Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Gracias por estar conectados con Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo productivo. Hemos hecho una serie sobre el tema de estrategia. Por eso, agradecemos las peticiones que nos han hecho a través de nuestras redes sociales. Arroba, Gerencia para Todos, en Twitter e Instagram, sobre el tema de estrategia. Hemos oído los comentarios que nos han hecho sobre este tema y queremos seguir sobre él. Y hay muchas cosas de la estrategia que tienen que ver con la filosofía oriental, que han tenido mucho éxito, inclusive en el mundo empresarial. Y uno de los temas es por dónde comenzar. Y en esta filosofía oriental se habla de ser primero redondo para luego ser cuadrado. En la estrategia oriental se actúa sin enfrentarse. Los antiguos estrategas chinos hablaban de ser primero redondo y después cuadrado. Redondo significa ser móvil, sin aristas, sin quedarse en una posición, abierto a las posibilidades. Se está así creando, de alguna manera, más opciones y con la mente disponible, mientras el mapa de la situación no ha tomado forma aún. Cuando aparecen los primeros signos, se comienza a ser cuadrado. Se impone entonces una determinación y se persevera en ella. Así se alcanza la especialización exitosa. Este puede ser un buen principio. Para muchos emprendedores que todavía no saben cómo o cuál debe ser su emprendimiento. Pero una vez que alcanzan la situación, ver la situación de otra manera, un poco más clara, pueden entonces comenzar a construir su propia máquina financiera para surfear la inflación, realizar sus primeros pasos para ser emprendedores. Y así se habla de la especialización exitosa, determinar en qué cosas eres verdaderamente bueno. Especialización, porque si persigues todo, no persigues nada. Reflexión que se ajusta también a una estrategia ofensiva clásica. No puedes perseguir dos venados a la vez. O el que asa dos conejos, se le quema uno o se le queman los dos. Examinemos la paradoja de la especialización. Atención, dijo el principiante, no pongas todos los huevos en la misma cesta. Pero el sabio respondió, pon tus huevos en una cesta y vigila esa cesta. Eso es especialización. Eso es construir tu máquina financiera para surfear la inflación. Eso es gerencia para todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de Estrategia Gerencial, Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la GOVEN, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London School of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en Le Calle de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en ELIESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.